...público, y nos plantean la venta irresponsable de la empresa de telecomunicación internacional. Por eso, yo le dudo a las voces que cada día son más de que ese plan de desarrollo lo debe retirar la administración del presidente de la Luz. Es un plan, insisto, que no tiene nada que ver con la colombia del post-conflicto y más en el centro de la ciudad que tiene que dar ejemplos de lo que va a ser un país, una ciudad en paz. Pero lo cómico, o no lo cómico, lo cívico del asunto, ¿dónde aparece la palabra paz en el plan de desarrollo? ¿Dónde aparece la palabra paz en el plan de desarrollo? Aparece, doctor Sergio, como Ciudadela Paz, Ciudadela Paz, Ciudadela Río, Ciudadela Norte, unos eufemismos para no nombrar dentro del plan de desarrollo la Reserva Van der Kampen. Y dan por hecho, en el plan de desarrollo, de que esas ciudadanas se van a construir en la Reserva Van der Kampen. Es una forma de incluir la aparición del nombre Reserva Van der Kampen en el plan de desarrollo. Y yo le digo a este Consejo y le anuncio a los honorables concejales, el Consejo no puede dividir, no podemos ordenar qué se va a hacer con la Reserva Van der Kampen. Desde el plan de desarrollo, hay un concepto de la CAR que nos lo impide, hay un concepto del Consejo de Estado que nos lo impide. Sin embargo, en el plan de desarrollo, para no hablar de la Reserva Van der Kampen en la disfraza, con los tres nombres de las grandes ciudadanas que pretenden hacer la administración de Enrique Peñalosa. Muy grave, muy grave para nuestros concejales que la administración de Enrique Peñalosa vaya en contravía a la paz de este país. O aportar con ese plan de desarrollo no se pone a la altura de una capital de la paz en este país. Por todo lo contrario, va en contravía a la paz de los colombianos. Y termino con hablar del presidente, por lo siguiente. Yo le pido al doctor Inestrosa, presidente de la Comisión de Paz, doctor Inestrosa, creo que estamos tarde, doctor Inestrosa, para pronunciarnos sobre los llamados a la civil que hace el presidente Álvaro Uribe Vélez. Aquí en este Consejo se creó una condición de paz que ya debería haberse pronunciado sobre ese llamado que él lo llamaba resistencia civil. Se debe estar revolcando en la tumba a mamá mayandí. Para otros no es más que, sino un llamado al levantamiento de los sectores más recalcitrantes o al renacimiento de convivir en este país. Yo sí le pido, doctor Roberto Inestrosa, que a la mayor prioridad la Comisión de Paz del Consejo se pronuncie. Y una buena noticia, una buena noticia. La paz viene en camino, bústenes o no les bústenes, a los sectores más recalcitrantes de esta sociedad. Vienen buenas noticias en camino. Más temprano que tarde, llega el prerudio de la paz de este país. Y el Consejo invito a los senadores concejales a que estemos a la altura de ese sueño de todos y todas los colombianos. Porque lamento que el plan de desarrollo ya no fue, ya no estuvo a la altura de ese sueño de paz de los colombianos y de los colombianos. Gracias, presidente.